¿Qué te pasa con el cabello? ¿Qué te pasa con el cabello? ¿Entiendes? Algo diferente, para decirlo lo tuyo pero bueno ¡Perocio! ¡Perocio! ¿Sabes? Hoy estamos en el mismo estilo El yo compro Bueno si, compre una y la otra se la regalan Lo que importa Lo que importa es que a mí está bien ¿No te gustaría parecerte algo en el tema? ¿Algo en el tema? ¿Algo en el tema? ¿También parecerte una de mí? No, eso es mucho que a mí No Pero si te quedas, no te quedas en el mismo ¿Qué te dijiste de verdad? Pero ya te dijiste con el palco incluido Ya tienes un palco, ya tienes caída Rebega Rebega Rebega, este pueblo te extraña Este pueblo te extraña tanto ¡Estaba de viaje! ¡Estaba de viaje! ¡Estaba de viaje! ¡Estaba de viaje! Yo te bendigo mujer, al darte tanta hermosura Con luna en la noche oscura Con el precioso atardecer Yo no lo podía creer Cuando por primera vez creí Y me sorprendí Al contemplarte a los ojos Perdona si me sonrojo, esta flor ¡Es para ti! Rebega Rebega, despide a su público con una pasarela Con una pasarela Con todas las vamos a regalar Juntas Y ahora les voy a regalar una sorpresa ¡Vamos a una pasarela maestro! ¡Vamos a una pasarela! 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 ¡Quítame la música! Espérate, ya estoy en serio Yo tenía una pasarela y tenía dinero del trigo ¿Cómo pude abandonar mi pasarela? ¡Vamos a una pasarela! ¡Seguridad! ¡Siervenme la puerta! ¡Que no te haga nadie! ¡Siervenme la puerta! ¡Siervenme la puerta! ¡Siervenme la puerta! ¡Que se vea para el dinero! ¡Chique a la faca! ¡Chique a la faca! ¡Que no te haga nadie! ¡Ah, no! ¡Yo no estoy apurado! ¡Siéntate Rebega! ¡Ya! ¡Siéntate! ¡Acuéstate! 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 ¡Acuéstate Rebega! ¡Acuéstate! ¡Acuéstate Rebega! ¡Acuéstate! ¡Ya! ¡Hay pa... ¡Va Dios, mi canción! ¡Chau se me ha apurado! ¡Está bien! ¡Ay, ese es loco! ¡Ay, la cantera! ¡Yo lo compro no me ha sido un sentido! Lo mío parece que siendo santo Lo ha hecho un poco, ¿no? ¡Te robaron! ¡Ah! ¡Cuidado Rebega! ¡Te cuida Rebega! ¡Rebega! 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 ¡Vamos! 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 ¡Señores y señores! Se ha apuntado también hoy que les tengo una sorpresa Siempre he oído decir que después de la risa viene... ¡Vinante! 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 Hoy... les voy a traer... a un artista que ha viajado de Europa hacia acá con varios amigos que tenemos europeos, madrileños... y hemos traído...